Jaime del Burgo hace un nefasto descargo en contra de Leticia Ortiz, una como ella. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Jaime del Burgo se convirtió en uno de los hombres más buscados del momento luego de que hiciera público su romance en el pasado con Leticia Ortiz, la reina de España. A sus revelaciones polémicas, ahora se le suma un nuevo round en el que le tiró un palito por elevación a la monarca desde las redes sociales. Esta vez, el excuñado de la reina aprovechó la red social X para referirse a su examante y cuñada de forma indirecta. Y es que del Burgo parece no tener más filtro y está dispuesto a seguir echando leña al fuego, mientras en zarzuela se agarran la cabeza y los medios internacionales especulan con un posible divorcio entre la reina Leticia y el rey Felipe VI para antes de fin de año. El pasado miércoles, 10 de enero, la periodista y escritora Pilar Eirea ha visitado los estudios de TV3 y durante su participación en el programa de Elena García Melero, Totesmo, dejó muy en claro la fecha de caducidad del matrimonio real. Yo te diría que el matrimonio de Felipe y Leticia no creo que aguante más allá de este año, sostuvo. En medio de los rumores de divorcio entre el rey de España y su mujer, Jaime del Burgo aprovechó para volver a escribir un capítulo nuevo en esta intrigante historia. Y si bien no es que se lanzó directamente en contra de Leticia, esta vez hizo una publicación que de todas formas le podría molestar a Ortiz. Es que más de uno se puede dar cuenta que el misil fue dirigido a ella. Siempre en el corazón. Dignidad. Nobleza. Entrega. Decencia. Si ha habido una mujer merecedora por sus actos del título de reina, fue ella. El contrapeso. El deseo para mi patria, una como ella. O ninguna, sentenció Jaime del Burgo en X, en clara alusión a Leticia Ortiz junto a la imagen que compartió de la difunta Isabel II. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de 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 las últ